Antiguo y añejo castillo Quienes lo construyeron dejaron algo más que piedras y mortero en sus cimientos Oculta una oscura historia que ha impregnado sus muros con demasiada sangre e incontables almas perdidas De nuevo es tomado al asalto y será esta vez custodiado por templarios Tras una dura batalla todas las pertenencias y riquezas de sus anteriores moradores pasan a manos de la orden Este era el último bastión estratégico que restaba de conquistar a los infieles En la tierra de nadie, en la antigua castilla Tras la batalla y después de restablecer el orden en la zona La mayoría de freires guerreros son enviados de nuevo a una nueva conquista Más allá de las fronteras seguras Dejando atrás a un pequeño contingente para custodiar el castillo Un castillo que pronto desvelará sus más oscuros secretos Los monjes guerreros dedicaban tiempo diario al uso de las armas Como entrenamiento cotidiano de sus técnicas de combate Esto no solo les mantenía en forma física y mental Sino que también estrechaba lazos entre ellos Aunque a veces tenía lugar con demasiada rivalidad Pero siempre estaba el honor ante todo y la templanza Los caballeros templarios eran muy fieles a su fe Dedicaban su vida a la orden y hacían votos de pobreza, castidad y obediencia Entre otras reglas no menos sacrificadas Pero estos votos pronto les valdrían de poco entre estos muros malditos Pasaban los días y las semanas Y todo se tornó monótono Falto de emociones A las cuales estaban acostumbrados estos aguerridos caballeros Los pocos comerciantes que pasaban por la fortaleza Eran el único acontecimiento atípico que distraía sus mentes Mientras, seguían entrenando Cada vez más duros, más fieros Nadie quería acercarse a estos muros Poco a poco, algunos monjes fueron volviéndose locos Ariscos, desconfiados y vanidosos Las riquezas que saquearon del castillo a sus anteriores moradores Fueron cayendo en las manos cada vez más codiciosas de algunos corrompidos caballeros Sin darse cuenta, algún tipo de mal les afectaba Y cada vez era más difícil retenerlo El mal no tardaría en hacerse presente En una de estas jornadas de entrenamiento Ocurrió un lance cotidiano Entre un sargento y un caballero Que le instruían el arte de las armas El sargento no se tomó nada bien un gesto de corrección de su maestro Y fue consumido por dentro Con pensamientos iracundos El caballero Que aún se mantenía firme ante la maldición y sus influjos Notó como se le clavaban los ojos del sargento en su arma Y le puso a prueba de nuevo Encargóle traer en custodia un magnífico cáliz El de la ermita de Santa María del Castillo La cual se había salvado de un saqueo sarraceno recientemente Y así ponerlo a salvo El sargento acudió de muy mala gana Volvió con el cáliz, sí Pero de vuelta Sus pensamientos le consumieron Él lo deseaba por encima de todo Pues era de oro y engastado en piedras preciosas El caballero que lo vio Lo reclamó Y lo puso en un lugar seguro Con el resto de tesoros El sargento no pudo reprimir más su rabia y su ira Y sin pensarlo dos veces Se quitó el uniforme Y salió del castillo oculto en la noche Acudió a una taberna Bebió mucho vino Demasiado para su nueva costumbre Pasó toda la noche con mujeres y hombres Entregándose al pecado Al volver de mañana al castillo Ya no era el mismo Dio rienda suelta a su ira Y desató la maldición entre los surs A partir de ese día El mal invisible que impregnaba todo Se extendió entre los muros Sin nada ni nadie que lo detuviera Y los pobres templarios que allí quedaban Uno a uno fueron alcanzados Por la mano del maligno Pues no encontraban otra explicación ¿Acaso Dios les había abandonado a su suerte? Aún así Algunos mantuvieron su fe Firmes Pero pronto la enfermedad Hizo mella en los pocos Que aún sobrevivían en el caos dominante Cayendo en una muerte silenciosa Hasta el último caballero Que allí obtuvo su haciago destino Dañía la campana Puertas y ventanas cerró Dañía la campana Hasta que al fin En silencio el castillo quedó Y así pasaron los largos días Y los meses Y los años Y los años Y nadie Salvo un curioso buscador de tesoros Que no creía en cuentos de brujería Ni viejas leyendas Se acercaba al maldito castillo No hizo caso a los relatos De los habitantes de la zona Que juraban por lo más sagrado Oír por la noche un tañir de campanas Solo iba buscando el tesoro De los templarios Y vaya si lo encontró Ni viejas establecidas Y la camina Ni mechanics Lo solution No Ni No Ni 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.